Están con nosotros David Herrerías de Propuesta Cívica y Juan Carlos Chávez. Ellos están trabajando en un proyecto en Las Joyas aquí en León. David, ahorita me explicas de qué se trata. Le llaman Agenda Social de Necesidades en Las Joyas. Sí, hermano. Bueno, pues antes que nada, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bienvenido también. Gracias. Las joyas muy mencionadas últimamente. Todos los políticos se quieren colgar el tema de que han trabajado mucho por Las Joyas o atendido este desarrollo de León, que hasta hace no mucho será una de las concentraciones urbanas quizás más marginadas y más numerosas, más populosas del Estado de Guanajuato. Sí, yo creo que un primer asunto que hay que entender es que Las Joyas no es una colonia, que a veces se refieren a Las Joyas como una colonia, sino es un conjunto de más de 50 colonias. Se calcula ahorita que pudieran ser cerca de 100 mil habitantes. Si fuese una ciudad. Podría ser, podría ser. Es más grande que muchos municipios del Estado de Guanajuato. Entonces también cuando se habla mucho de todo lo que se haya llevado a Las Joyas, pues lo que uno pierde en la perspectiva es que se está atendiendo a lo mejor a una colonia de esas 50, pero eso no necesariamente tiene un efecto en el conjunto. Bueno, y me queda la impresión, Amédica, cuando los políticos se refieren a esta zona, a Las Joyas, y hablan de programas para Las Joyas, ¿lo ven más como un mercado electoral que como una comunidad con necesidades integrales que está muy lejos de haber obtenido un mínimo de bienestar? Sí, y si quieres eso, eso me ayuda a meterme un poquito en la idea de este documento. Muchas de estas acciones son acciones que los políticos piensan con fines electorales y que entonces piensan en obras que puedan ser muy redituables políticamente, que se vean superescuelas o superdeportivas, pero que no atienden necesariamente a lo que la gente está necesitando. Entonces, un grupo de organizaciones que estamos ahí agrupados como Red, la Red de Solidaridad, La Olla, le llamamos, nos dimos a la tarea desde hace unos cuatro meses de organizar asambleas en diferentes zonas del polígono. Realizamos 17 asambleas con una metodología que nos permitía, por un lado, que la gente expresara como cuáles veía que eran los principales problemas y además cuáles podían ser las soluciones y jerarquizarlos. De esa manera... Un ejercicio que no se había hecho desde ningún gobierno. La gente encontró esto novedoso. Con ese nivel de participación, no, es decir, hay estudios que se hacen... Ni de integralidad. Ni de integralidad. Hay estudios que se hacen desde los escritorios, desde las estadísticas, que son... tienen su validez también, pero que no expresan lo que realmente la gente está viendo como más importante. Antes de continuar, ¿quiénes conforman la Red de Solidaridad? La Red... somos varias organizaciones que ya tenemos trabajo ahí, que tenemos trabajo de educación, de formación de promotoras de salud, de una orquesta que estamos formando ahí, el trabajo también de dos parroquias, dos parrocos que han sido muy activos. ¿Universidades e instituciones académicas? Las universidades e instituciones no forman parte de la red, pero tenemos como red vínculos especialmente con la Salle, con la Ibero, que aportan... Los propios habitantes de las joyas. Y los propios habitantes, que son las personas que están vinculadas a estos programas o al trabajo también de pastoral de las... Tú vives ahí en las joyas, Juan Carlos. Sí, así es. Digo en la Colonia Lomas del Mirador. Y allá estuvimos haciendo asambleas con la gente muy participativa. Bueno, ahora sí, platícame un poco más. ¿Qué surge de estas asambleas? No sé quién quiera. No sé si tú quieras, pues... Bueno, fíjate que estas asambleas nos arrojaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, la gente está harta un poquito de la movilidad. Difícil, difícil. Entran a su casa a dormir y salen a trabajar. Necesitan mucho tiempo, mucho horario para trasladarse. Porque no hay vialidades. Tenemos una y tienen un solo carril ida y venida. ¿El servicio de transporte es suficiente? Mira, así le metiéramos mil camiones, nomás hay una sola avenida. Una sola calle. Y no hay banquetas, no hay nada. ¿Y por qué esta...? ¿Desde cuándo está ese carril inconcluso en la avenida central de las joyas? Recuérdame el nombre, el boulevard... Aristóteles. Aristóteles, lo que tiene un nombre muy interesante. Pero es solo medio boulevard, medio Aristóteles. ¿Ningún gobierno se ha preocupado por completarlo? ¿Hay problemas de liberación de derechos de vía? ¿No hay una exigencia? Mira, lo que se dice es que hubo cierto conflicto con los ejidatarios. La parte... En la entrada de las joyas es todavía resto de un ejido. Y que hubo conflicto ahí, que no hubo acuerdos a la hora de la compra de los terrenos. Pero la realidad es que al menos en los dos últimos trienios no se ha movido un dedo en ese problema. Es decir, no se hizo nada como se hizo con Taxitel, como para entender la urgencia y arreglar ese asunto. Bueno, ha habido muchas inversiones en las joyas. Recuerdamos, ahorita está la superescuela de Bárbara Botello, la instalación del Politécnico, la preparatoria del Politécnico. Que van a sobrecargar más todavía, incluso... Y no solo eso, se están construyendo fraccionamientos a una velocidad increíble. Y dan los permisos para fraccionar, argumentando... Los fraccionadores argumentan que ya hay una vialidad que es el Aristóteles. Y con eso les dan permisos, pero todo cae otra vez sobre el Aristóteles y ya es imposible. Regresemos al proyecto de solidaridad. Entonces surgió la movilidad de forma muy importante. Esa como prioridad. Como prioridad. Creíamos que va a ser seguridad, seguridad... Más que la seguridad. Primera ocasión que escucho en esta temporada electoral, una demanda en la Ciudad de León por encima de la seguridad. Generalmente en las otras colonias ha sido la seguridad. Y tiene mucho que ver, porque la seguridad quedó en segundo lugar, creo así. Y pues la policía no llega rápido. ¿Por qué? Por lo mismo. No hay avenidas. Hay una sola comandante, una caseta de policía. Están pidiendo por lo menos otras tres en las colonias. Entonces, esto fue lo que arrojó y es directamente de la gente, de las personas. No salió de un escritorio. ¿Considen las 17 asambleas que me dices más o menos en definir una agenda o si hay variaciones de una u otra parte de la zona? El ejercicio nos permitió primero juntar, digamos, el sentir de toda la población. Y cuando generamos este documento, lo devolvimos a las comunidades para que validaran si la manera en que al final la sistematización quedó jerarquizada, las necesidades, etc., les parecía correcto. Porque probablemente había algunas colonias donde, por ejemplo, si no tienen drenaje, pues eso desde luego es algo que les causa mucha... Pero siempre la movilidad, por ejemplo, aparecía. Este documento que se les envió después a las comunidades lo validaron, lo validaron cerca de 400... Y es el que tenemos aquí. Sí, lo validaron cerca de 400 habitantes de 34 colonias diferentes. Entonces, es un ejercicio bastante amplio. Se llama, y aquí se lo pueden ver ustedes, una agenda social de necesidades en las joyas. Y luego dice el subtítulo, presentación a candidatos y candidatas a la alcaldía de las diputaciones de los distritos 5 local y 5 federal. Qué suerte ha corrido el documento después de... O sea, ¿cuánto tiempo trabajando en esto? ¿Cuánto esfuerzo? Trabajamos cuatro meses. Cuatro meses. Llevamos como cuatro meses en las asambleas, sistematización... Señores candidatos, no inventen. Aquí hay algo que ya se hizo. Yo creo que eso es lo novedoso del asunto. Y además los convocamos y asistieron. Bueno, todavía el día de ayer recibimos al doctor Córdoba, pero recibimos a los candidatos de casi todos los partidos. Al candidato al ayuntamiento y a los candidatos a los diputados de los dos distritos, los dos cinco. ¿Receptivos? Bastante receptivos, ¿no? Juan Carlos y todos... No te alejes tanto el micrófono porque luego no te... Todos, quizá todos sorprendidos de que los convocáramos y que además nos convocáramos no a que nos hablaran, sino a escuchar. Los sentábamos y nosotros éramos los que hablábamos, la gente de la comunidad presentaba el documento. Y solo al final ellos nos respondían, digamos, su sentir, etcétera. ¿Fue una forma diferente de acercarse de los candidatos a las joyas y los habitantes de las joyas a los candidatos de otras campañas, Juan Carlos? Fíjate que sí, porque se sorprendieron tanto que nos felicitaron por toda la estructura que lleva. Se comprometieron. Bueno, quién no, ¿verdad? Estaban ahí con toda la gente, pero ojalá, ojalá. ¿Quieren que voten por ellos? Claro. Bueno, sabíamos que van por votos, pero se sorprendieron tanto que usted siente ahí y nos va a escuchar a nosotros. Entonces, esto para mí, por lo menos de los candidatos grandes, no lo esperaban, ¿eh? No lo esperaban. Tri y Pan, digamos. Vamos a decirlo así. Sí. Tri y Pan estuvieron justo ayer y antier, pero también tuvimos sesiones... Con todos. Los únicos que no nos respondieron fueron PT y PRD. Y no insistimos, pues era así. Y bueno, pues debería ser para ellos un compromiso. Pues sí. Un espacio así que embona mucho con sus planteamientos de combatir la pobreza y la marginación. ¿Qué surge de aquí? ¿Surge una agenda? Sí, justamente, y por eso la llamamos agenda. Digo, además de la agenda que le plantean, una agenda de soluciones. La idea es, y el compromiso de todos fue que si alguno de ellos llega, bueno, alguno de ellos llegará, la idea es que inmediatamente después del proceso nos sentemos a revisar esa agenda. Seguramente hay aspectos que serán más fáciles, más de corto plazo, otros son más complejos, pero sí les hagamos el acuerdo de que terminando las elecciones nos vamos a sentar a revisar todos estos temas. Menciónenme así en forma sintética, además del tema de movilidad, ¿qué otras cosas están planteando? Juan Carlos, tú que me imagino que conoces muy bien este documento. Mira, lo que más, después de movilidad y seguridad fue lo de salud. Mucha gente tiene que bajar, que está asegurada, baja hasta la clínica 21 de acá de San Miguel, entonces están pidiendo más clínicas allá, que se especialicen, pues, ¿no? Más centros de salud. Esa es una clínica del Seguro Social, pero me imagino que también el Seguro Popular. Seguro Popular. Es que hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a formarse por una ficha de 10 que reparten por turno. Entonces, hay viejecitos, hay niños, hay todo un desorden ahí, ¿no? Porque hay que levantarse muy temprano y, como vemos, no hay avenidas, no hay nada. ¿No hay un planteamiento ya para construir un hospital en la zona que Miguel Márquez estaba ya buscando terrenos para eso? Hay un hospital general que se está planteando hacia el fondo y, por cierto, que las vialidades para llegar ahí no hay ninguna pavimentada. O sea, a las joyas le va tocando lo que sobra en los presupuestos estatales y federales y todo el mundo lo anuncia como si estuviera solucionando los problemas y la verdad es que esta falta de concepción global está creando más problemas que soluciones en cada inversión. Yo creo que esto apunta por primera vez como a un planteamiento general de lo que debería ser una solución de los problemas de las joyas. Porque a las joyas se le ha tratado como si fuera una colonia a la que de repente le mandas una superescuela, cuando el problema, por ejemplo, de la educación es que la mitad de los niños en edad de estudiar la primaria no tienen cupo en las escuelas de las joyas. Entonces, ¿para qué me hace una superescuela que no aumenta ni un mes a banco? La oferta. Creas incluso servicios de primera y de segunda en la misma zona. Unos niños reciben un privilegio y otros... En las asambleas surgió el tema. Algunas gentes decían, bueno, sí hicieron la escuela para los de la soledad, ¿no? Ellos ya tienen sus... Pero nosotros, nuestros hijos, los tenemos que sacar... O sea, equivocaciones públicas pueden generar incluso conflictos sociales. Claro. Y por no escuchar. Porque con Bárbara tuvimos reuniones antes y se le expresó eso. Y no quiso escuchar. Es decir, la gente decía, ¿para qué destruyen una escuela para hacer otra? Que va a atender al mismo número de niños. Hagan una nueva. Hagan una nueva. Muy rápidamente. Mencionas movilidad es el primer punto, seguridad el segundo, el tercero en efecto, como me dices, salud, el cuarto trabajo y empleo, cada uno con varias especificaciones adicionales, prevención y uso del tiempo libre, o sea, en una visión integral y medio ambiente. Esto, siete, educación y otras necesidades, sería el ocho. Es público, se puede conocer, la gente que se interese, otras organizaciones o incluso los políticos que no fueron y no asistieron, pueden tener acceso al documento. Sí, ahorita lo... hoy lo estamos subiendo a la página de Propuesta Cívica, se puede bajar de ahí y también cualquiera que nos lo solicite se los enviamos por correo. Y a todo esto, ¿qué va a pasar el día de las elecciones en las joyas? Yo creo que es uno de los terrenos favoritos para que los partidos intenten la compra de votos, ¿no? Por la cantidad de necesidades que hay. Tú que vives ahí, ¿cómo has visto esa experiencia en el pasado? Pues no sé qué vaya a pasar. El que hizo mejor propuestas va a ganar, ¿no? Pero yo estoy seguro de que el que llegue ya tiene esa presión, tiene esa presión porque le vamos a dar seguimiento. Tienen que cerrar los círculos, no podemos dejarlos así. Entonces, el que va a llegar, llega ya con presión y con un compromiso. Es como una forma interesante de canjear tus votos. En lugar de que me des una despensa, resuélveme mis problemas. Resuelve estos problemas. O sea, un canje más inteligente y más profundo que el que luego los políticos quieren hacer cada elección, ¿no? Sí. A mí me parece que lo interesante es ver si podemos fijar nosotros la agenda. No ellos. Un cambio de poder. Es un cambio de poder. Y claro, bueno, tenemos ahí 400 gentes que lo están firmando y esas 400 es un poder que queremos ejercer después. Que alguien te diga, somos 100 mil, ¿por qué 400? ¿Se puede consensar esto todavía más ampliamente entre los propios habitantes de las joyas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que, mira, tú sabes, en términos estadísticos estoy seguro que si más gente empezara a aportar ideas, básicamente ya ahorita estaríamos dándole vueltas a estas mismas necesidades, ¿no? Muy bien. Creo que 34 colonias de las 50 y 400 habitantes creo que pueden tener una visión bastante clara de la problemática, ¿no? No hicieron esto con prensa de por medio, ¿verdad? Fueron reuniones entre los habitantes y los candidatos. No fue mediático. No fue mediático porque no queríamos que se acartonara el evento ni que fuera un asunto en el que ellos tomaran la palabra para hablar frente a los medios, sino la idea era realmente una reunión de trabajo con ellos. ¿En la concepción de ustedes se logró? ¿El experimento funcionó? ¿Cómo se siente? Bueno, yo digo que sí, pero vamos a esperar. Pero por lo pronto el diálogo cedió, pues a eso me refiero. Fue fructífero, ya vendrán resultados, pero el primer paso es satisfactorio. Y hubo mucha apertura de su parte y se comprometieron a darle seguimiento y a aterrizarlo en trabajo, en trabajo, que es lo que nos interesa. Los candidatos a diputados, que también son importantes, coordinar todos los esfuerzos. ¿Ya escucharon esto o están por reunirse con ellos? No, no, estaban ellos también. Sí. Estaban... O sea, cada candidato fue con sus candidatos de su partido político. Con sus candidatos a diputados y fueron casi todos, falló uno que otro, pero estuvieron prácticamente todos los candidatos. Cuando les hablaron ahí, te dijo, ¿de qué se trata? ¿No estoy en la agenda? ¿No voy? O sea, ¿fueron receptivos? Fueron receptivos. A mí me llamó la atención, yo pensé que íbamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para que asistieran y realmente me llamó la atención que explicándoles de qué se trataba, todos aceptaron. Aceptaron las condiciones, nosotros dijimos que sin prensa, les explicamos que los que íbamos a hablar principalmente éramos nosotros y todos aceptaron. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que las joyas, en términos electorales, les interesa y a lo mejor pensaron que convenía estar. Pero me da la impresión de que ya escuchando y viendo todo el ejercicio, todos quedaron satisfechos, ¿no? Muy bien. Pues le vamos a dar seguimiento. Con mucho gusto, David, porque además resulta un tema informativamente muy rico, ¿no? Hasta platicar con la gente cómo se dio este ejercicio de consenso. Por eso, si nos invitan, ahora que ya pasó esta etapa, poder hacer un reportaje reconstructivo del proceso, ¿no? Ah, órale, sí, sí, sí. Y compartirles algo del material que tenemos. Bueno, tenemos fotografías y algunos materiales sobre el proceso y también el acceso a la gente. Y también me parece que es un material interesante para ustedes, como, es decir, ahí hay temáticas que no han sido a lo mejor abordadas con plenitud. Este tema, por ejemplo, de la movilidad dentro del polígono, a nosotros mismos nos sorprendió la fuerza que tomó. Y cuando le empiezas a investigar un poquito, te das cuenta, pues, que tiene mucha lógica. Es decir, que está atravesando todos los problemas y no ha recibido bajo ningún gobierno la atención que merece, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y, bueno, también divulgamos el documento completo nosotros. Sí, sí. Muchísimas gracias, David, Juan Carlos. Gracias a usted. Juan Carlos, que viene en carácter de habitante de la zona y de las joyas. ¿De qué colonia, Juan Carlos? Lomas del Mirador. Muy bien. Y David Herreras, pues, científico social, miembro de Propuesta Cívica. Ya hoy no anda promoviendo el voto nulo. Ahora más bien. Ahora estamos haciendo un voto. Es una otra cosa. El voto efectivo. Suena bien. Muchísimas gracias a ambos. Yo voy a continuar después de la pausa.